El Tribunal Supremo Electoral informó anoche que de acuerdo a lo que manda la ley, este día a partir de las 8 de la mañana daría inicio al conteo final de votos, dando a conocer además los tiempos y plazos que los partidos políticos deberán acatar para reiniciar y finalizar sus campañas para la segunda vuelta electoral. O sea, los partidos desde ya están habilitados para desplegar sus campañas, este día están habilitados para desplegar sus campañas y esas culminan, terminan el día 5 de marzo a las 12 de la noche. Este tribunal desea también informar que hemos logrado ya la recolección absoluta del 100% de las actas, de los originales de las actas que se originaron en las 10.424 juntas receptoras de voto. O sea, tenemos datos totales, certeros, que son los que nos habilitan. Asimismo, el Tribunal Colegiado informó que desde el 8 de febrero el gobierno central y las municipalidades tienen prohibido hacer publicidad o inauguraciones hasta que finalice el proceso electoral.